Lo que pasa es que al gobierno central se le está yendo de la mano el tema del coronavirus porque lo están usando más como un tema de campaña desde el punto de vista clientelar. La gente hoy lo que está es cada vez más necesitada. Y al estar más necesitada y tener menos posibilidades de salir a tener cosas que puedan solucionar su problema mediático hace que el gobierno se convierta en el auxilio por excelencia de la problemática de ellos. Entonces ese nivel de irresponsabilidad de la no implementación de un plan general focalizado a través de quienes deben de estar al frente de una lucha como esa, que somos todos. No estoy diciendo yo como diputado, pero estoy diciendo que tienen que estar los regidores, tienen que estar el alcalde, tienen que estar los representantes.